La habían incinerado y la habían quemado absolutamente a Camps. Pero se va siendo un hombre honesto. No es de los que entró en política con un piso de alquiler y un coche de segunda mano y sale con Ferraris y con Porches, ni con chalés en Marbella, ni con pisos de lujo. Yo creo que deberían dimitir todos aquellos políticos que entraron a esta vocación con un coche de segunda mano y un piso de alquiler y ahora tienen chalés, barcos y viajes de lujo. Esos son los que tienen que dimitir porque son los que no han podido ser honestos durante su etapa política. Aún así, y después de decir esto, quiero decirle al Partido Socialista que ya que no tiene la cabeza de Camps, que ya la he incinerado, que se ponga a trabajar. Ya no valen excusas de Camps y se ponga a luchar por la economía española, que se ponga a luchar por el desarrollo y el futuro de España. El Partido Socialista, si llega a dedicar la mitad de lo que ha dedicado a insultar a Camps y a perseguirle, lo llega a dedicar a mejorar la economía y a mejorar España, mejor no sería en este momento. Por lo tanto, ahora, señores del gobierno no tienen excusas, señores socialistas no tienen excusas. Pónganse a trabajar o dejen paso. Ya no tienen a Camps para excusarse de no hacer lo que deben. Se dice que aquí en España no dimite ni Dios. Camps ha dimitido y es honesto porque no se ha enriquecido en su cargo. Yo creo que no hay más que hablar.